A continuación vamos a comunicarnos con nuestra compañera Yanela Pimentel, ella está en las afueras del Palacio Nacional. Revisamos el ambiente de hoy en el campamento por las tres causales. Yanela, buenas noches, Adela. Así es, gracias, muy buenas noches. Y ya son 15 días que lleva el campamento de las tres causales en protesta frente al Palacio Nacional. Y para más detalles ya de lo que se hará de ahora en adelante, tenemos a Gilda Tatén, quien nos ampliará este tema. Muy buenas noches, Gilda. Hola, buenas noches. Qué bueno que están aquí. Veo que todavía, a pesar de que no han tenido las respuestas que ustedes buscan de las autoridades, todavía siguen aquí en pie de lucha. Oh, sí, en resistencia, en dignidad y en exigencia de derechos, porque lo que estamos es demandando derechos. En consecuencia, no vamos a claudicar. Una cosa, Gilda, hay un tema que ha provocado mucha polémica en la sociedad y es la visita del politólogo argentino Laje. ¿Cuál es su opinión, cuál es su opinión acerca de los planteamientos que la hacen contra del aborto? Bueno, pues mira, la verdad que en Argentina desde 1921 existe la despenalización por causales y el año pasado dieron un paso más y tienen despenalización por periodos gestacionales, que no es nuestra demanda. Nuestra demanda es despenalización por causales. Entonces, la verdad que opinar sobre alguien que ni siquiera en su propio territorio puede dar testimonio de éxito de sus demandas nos ha parecido innecesario realmente. Entonces, no es una persona que nos interese comentar, con el que nos interese dialogar, porque no es una persona que dialoga. Y sobre su teoría de que este tipo de campaña en América Latina es patrocinada por organismos internacionales, ¿cuál es su opinión acerca de esto? Bueno, yo también le preguntaría que quién patrocina su campaña en América Latina, si a eso vamos. Y sobre todo, mira, este campamento que se ha mantenido con la solidaridad del pueblo dominicano. Este campamento no ha recibido dinero internacional, ha recibido dinero de amas de casa, de mujeres profesionales, de hombres profesionales, que cada día aportan para que nosotras podamos estar aquí. ¿Qué tipo de ayuda están recibiendo para que el campamento se mantenga en pie? Nos traen comida, nos traen cena, nos traen provisiones. En las ocasiones en que artistas han venido a ofrecer su arte de manera gratuita, pero que necesitamos un equipo de sonido, nos contratan el equipo de sonido y la planta para poder usarlo. Nos ayudan a poder hacer camisetas y mascarillas y pañuelos. Y además los tenemos puestos aquí a precio de colaboración y la gente viene. Me dicen que me quieren hacer una pregunta de allá de estudios. Katherine. Yanela, gracias por darnos el contacto. A Gildalina la pregunta casi obligada es, ¿cuáles van a ser las próximas acciones? Estamos hablando de este politólogo argentino, pero ¿qué va a pasar con los respaldos políticos que las mujeres que están en el campamento, que las mujeres que pertenecen a distintas ONGs, van a dar o retirar a los políticos de acá? ¡Gildalina, ¿cómo estás? Katherine Hernández, desde el estudio, un gusto saludarte a nuestra compañera Yanela Pimentel, haciendo un trabajo excelente desde allá. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles serán las próximas acciones no solamente en el campamento, sino también me refiero a acciones políticas que ustedes puedan llevar adelante? El respaldo que han dado al PRM, por ejemplo, movimientos feministas, ONGs, si lo van a mantener o lo van a retirar. Pues mira, todavía no nos planteamos retirar el campamento, Katherine. Vamos a estar aquí un tiempo más y además estamos precisamente en reuniones de lluvia de ideas para mirar los próximos pasos. Ahora, lo que sí tenemos seguro es que esta lucha no para hasta que tengamos un Código Penal que despenalice el aborto por causales, porque eso es absolutamente constitucional. Si vamos a respetar la Constitución, si vamos a respetar el artículo 37, tenemos que defender la vida de las mujeres. Gracias a Gilda. Vamos a ver cómo se mantienen aquí en este campamento de las tres causales. Vemos que sí hay gente que amanece aquí, vemos las carpas, vemos también cómo tienen sus puestos donde mantienen la comida y también cómo se están recreando con un juego de dominó. De mi parte es toda la información. Katherine, ahora retorno contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Yanela, como siempre por este reporte. Nos mantendremos, como bien señalas, allí haciendo lo que debemos hacer, dando la información. Gracias, amiga.